Juan Ignacio Aranda, hijo de Ignacio López Tarso, dio a conocer que mañana revelará el video del robo que sufrió el actor en su casa. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, Aranda reveló que el video será presentado en el Ministerio Público como prueba del atraco en el que los delincuentes se llevaron una caja de seguridad, de la cual ignora su contenido, se robaron una caja de seguridad. La verdad ignoro que tiene esa caja pero esa es una de las declaraciones que tengo que hacer mañana que entregue el video. Por otro lado, dijo que los ladrones no se llevaron todo el motín pues al parecer, debido a la prisa que llevaban, olvidaron una de las maletas donde habían guardado algunas de las cosas robadas. No te pierdas, arrestan a Daniela Castro, actriz de Televisa, por robar ropa en una tienda confirmó además que fueron dos horas las que los maleantes estuvieron en el domicilio sustrayendo los objetos. Por último, manifestó que su familia tiene miedo tras lo sucedido, y que su padre se encuentra muy enojado pero que no ha parado de trabajar. Andamos con miedo. Hay que redoblar la seguridad porque México está muy mal, la policía está rebasada. Mi padre está enojado pero ha seguido dando funciones como el actor profesional que es. Será el día de mañana a las 10 en que Aranda irá al Ministerio Público para entregar el video y ampliar su declaración. Gracias por ver el video.